La leyenda olímpica estadounidense, Michael Phelps, el deportista más laureado en los Juegos Olímpicos, tuvo uno de los grandes desafíos de su carrera al nadar contra un tiburón blanco para el canal de televisión Discovery en español, y dijo que muchas personas creen que está loco por haberlo hecho. El ganador de 23 medallas de oro olímpicas, ahora retirado, se enfrentó al mayor depredador del océano en una carrera única, que se grabó cerca de las costas de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, y que el canal Discovery en español estrenará el 23 de julio en Estados Unidos. Por primera vez el Perú será sede de la Copa América Mountain Bike 2017, que se desarrollará el 29 y 30 de julio en el Circuito El Prado, ubicado en el Parque Metropolitano Paul Poblet Linn en Pachacamac. Cabe precisar que Perú albergará la cuarta etapa del evento internacional, organizado por la Federación Deportiva Peruana de Ciclismo, en alianza con la Municipalidad Distrital de Pachacamac y la empresa privada. Faltas cada vez menos para la primera fecha del Circuito Nacional de Triatlón 2017, Triatlón Nuevo Paracas, competencia que se realizará este domingo 16 de julio en la playa Condominio Nuevo Paracas, desde las 7 y 45 horas. La primera fecha tendrá las siguientes distancias, sprint con 750 metros de nado, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de carrera a pie, mientras que el estándar tendrá 1500 metros de nado, 40 kilómetros de bicicleta y 10 kilómetros de carrera. Cabe resaltar que la competencia es organizada por la Federación Deportiva Nacional de Triatlón y el Instituto Peruano del Deporte.